Me duele el corazón, me querés que tanto, me duele el corazón Me voy a hacer si su amor no te digo, me voy a hacer si me estás matando Me voy a hacer si su amor no te digo, me voy a hacer si me estás matando Me duele el corazón, me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón, me duele el corazón Y qué le voy a hacer si su amor no te digo, me voy a hacer si me estás matando Me duele el corazón, me duele el corazón, me duele el corazón Y vamos arriba Me duele el corazón de quererte tanto Se lo va, se lo va, se lo va, se toma, se toma Se lo va, se lo va, se lo va, se lo va, se lo va El curu curu, el curu curu, el curu curu da La marea, la marea, el colombiense la marea El colombiense la marea, el colombiense la marea Y cuyo mi propia carne, que me ha puesto a ser gitano Que no me conoce nadie Que me ha puesto a ser gitano, que no me conoce nadie Déjame llorar, no llores más 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 Que va a ser la vez que me dijo el banquero Mi amorita no paga dinero Que va a ser la vez que me dijo el banquero Que va a ser la vez que me dijo el banquero